Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os voy a mostrar en primer lugar el trailer del FIFA 19, ¿vale? Si recordáis, bueno, hace nada fue el E3 de EA donde presentaron varios juegos, entre ellos el Madden, el FIFA, un poco del Battlefield, presentaron varios juegos y entre ellos, pues claro está, hablaron un poco de sus juegos de deportes, concretamente de la nueva saga, la nueva entrega, la nueva copia del FIFA, ¿vale? Que será el FIFA 19. Mostraron un trailer que os lo voy a mostrar a continuación y al mismo tiempo ciertas personas pudieron probar el juego, ¿vale? Es verdad que todavía queda unos cuantos meses para que salga, pero ya sabemos unas ciertas cosas que ya os han dicho Entonces, el vídeo de hoy se va a dividir en que en primer lugar os voy a poner el trailer para que lo veáis, para que saquéis vuestras conclusiones Es un trailer, no es nada in-game, así que tranquilos Y posteriormente os he recopilado información de que he ido diciendo varias personas que han probado el juego y os la comentaré para que, bueno, tengamos una cierta idea de más o menos cómo va a ir encaminado el FIFA Recordar siempre que aquí a que salga, pues hay bastante trecho Y recordar también que aún saliendo el juego, muchas veces sacan actualizaciones que cambian la jugabilidad Pero bueno, esta es la información que tenemos y yo os la daré así Así que en primer lugar, vamos con el trailer Cuando era criança, siempre sonhei en tornarme un campeón Es preciso determinação y voluntad de vencer Y aunque en los momentos más difíciles, tú tienes de continuar a acreditar Esta es la oportunidad de te mostrar al mundo Tú eres un campeón ¡Gracias! 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 Al mismo tiempo, en la cuenta oficial de EA, por ejemplo, de Twitter Ya anunciaron que van a dar con cada una de las ediciones de FIFA Ya podéis reservar el juego El enlace, si lo queréis hacer por el enlace de ellos, estará abajo en la descripción Por lo menos para que le hagáis más cositas acerca de cada una de las ediciones Pero en general es esto La Standard Edition es esta que está arriba Que digamos que es la más básica La más normalita Luego está la Champions Edition El Champions Edition que entre otras cosas Bueno, ahí está, tres días antes de acceso Los sobres, que nunca me tocó nada a mí No sé si alguno de vosotros tocó algo Pero a mí nunca me tocó nada en FIFA 18 en esos sobres regalados Bueno, equipaciones, Cristiano Ronaldo seguido, etcétera, ¿no? Y luego está la Ultimate Edition Que digamos es la edición más tocha, la más cara Que tiene cosas que comparte con la edición de la Champions Con por ejemplo los tres días, no sé qué Pero por ejemplo te dan más sobresillos Entonces, bueno, ahí tenéis lo que trae cada una de las ediciones Posiblemente más adelante haga un vídeo De qué recomiendo más Dependiendo de qué da vuestras situaciones Porque muchas veces esto genera mucha duda De me compro esta, me compro la otra Entonces, teniendo todo esto en cuenta Ya hablaremos un poco más en profundidad de ello Pero bueno, esto también os lo tenía que mostrar Y ahora sí vamos a pasar a hablar de Digamos unos siete cambios aproximadamente Bueno, seis, siete cambios Que he ido leyendo A la gente que he ido probando un poquito el juego, ¿no? No muchas que lo hayan probado unas horas Y han dicho, bueno, me parece el juego esto, esto y esto Por ejemplo, según parece haber un nuevo sistema De tácticas personalizadas, ¿vale? Eso está bastante bien Es una de las cosas, muchas de las cosas que dicen Que es por ejemplo que el P supera al FIFA ¿No? En el tema de las tácticas Pues parece que hay un nuevo sistema Luego también hay una nueva forma de posicionar los equipos En aspectos como por ejemplo la presión, ¿vale? Hubo muchísimas quejas en la presión Por ejemplo Alfonso Ramos se quejó muchísimo de ello Que ponía presión 100 y la presión era absurda Bueno, entonces Nueva forma de posicionar los equipos En ese tema de la presión Al mismo tiempo en los centros, ¿vale? Que tú hagas al área Cómo colocar los jugadores en el área del rival El tema de las faltas, ¿vale? Es decir, pues esta es una falta en cómo sacas toda la falta Y en los corners, ¿vale? Con lo cual esto también tiene que estar muy ligado A lo que dije antes Las tácticas personalizadas Con lo cual esto para mí es positivo Luego según parece Hay una nueva animación En el tema de las bicicletas Y los amagos, ¿vale? No muchos utilizan las bicicletas Pero al menos en el tema de los amagos Una gran cantidad de gente, sí Igualmente Hay una nueva animación para ambos aspectos Karim Benzema Según parece Tiene 84 y media Esto no sé si lo van a cambiar o no Pero bueno, tiene la 84 y media Ha habido bastantes cambios Con respecto a las estrellas de filigrana No de pierda mala, ¿eh? De filigrana y a ciertos futbolistas Con por ejemplo el de Kylian Mbappé o Marcelo ¿Vale? Que bueno, ahora tiene 5 estrellitas 5 estrellas de regate También el tiro raso Una de las grandes cajas que hubo en el FIFA Era que el tiro raso estaba rotísimo Estaba chetaísimo Bueno, pues digamos que No sé si va a estar igual de roto Pero va a costar más hacerlo Según parece en el timing Vale un tempo En el que, bueno Apretas el botón primero del tiro, ¿no? El primer botón le das la potencia Y luego cuando es el segundo Es el tiro raso, ¿no? Pues en ese tiempo Cuando lo vas a dar al segundo botón Ha metido un timing Entonces es que es más complejo Hacerlo bien Y posiblemente Es más fácil, digamos Que el tiro se te vaya Pues a las nubes, ¿no? Entonces Esto yo no sé si es bueno o malo Porque a lo mejor al principio Te cuesta más Pero a lo mejor ya coges La mecánica No lo sé Pero bueno Eso también lo han cambiado Y luego también está el de Journey Bueno, el de Alex Hunter El de Journey Champions Que según parece Hay gente que dice que es mentira Pero bueno, yo que sé Será el tercer y último capítulo Del modo de juego Pues de Alex Hunter ¿No? El Journey Champions Así que según parece Estas son los nuevos cambios Que va trayendo A día de hoy El FIFA 19 Seguramente a lo largo del tiempo A lo largo de los días De los meses Etcétera Van saliendo más cositas Van saliendo las medias De los jugadores Van saliendo, no sé Cosillas Pero por ahora Esto es lo que hay O al menos es lo que yo he conseguido Así que nada señores Un placer Cuideros Hasta la próxima